Y eso que dice, beso de miel, chale Música Música Yo quiero beso en la mujer morena En su cosa ahora mía Yo quiero beso en la mujer morena Y la gozamos después Yo quiero beso en la mujer morena En su cosa ahora mía Yo quiero beso en la mujer morena Y la gozamos después Mi alegre que no se quiere decir Quiero decirte de comerte a eso Que no nos lleve placer Que para la locura no me va a dar a ver Que para la locura no me va a dar a ver Yo quiero beso en la mujer morena En su cosa ahora mía Yo quiero beso en la mujer morena Y la gozamos después Yo quiero beso en la mujer morena Que su cosa ahora mía Yo quiero beso en la mujer morena Y la gozamos después Y regresa a querer sentir el deseo Y regresa a querer cubrirte el sol Pero no te desplazas Y al salir a la locura y no me salgo otra vez Pero no te desplazas Y al salir a la locura y no me salgo otra vez Y ahorrando el mágico de los teclados Desde Villahermosa a Tabasco ¡Fuego! Y negra, yo quiero un beso Que me muera poco a poco me derecho Y negra, yo quiero un beso Que me muera poco a poco me derecho Y negra, yo quiero un beso A que me muera poco a poco me derecho Y negra, yo quiero un beso A que me muera poco a poco me derecho Orlando el Mágico Orlando el Mágico